Hola a todos. Estoy haciendo este video para dar información sobre los servicios de peluquería que tengo en La Haya. Pues bienvenidos a The Expat Salon, estilismo profesional para damas en la ciudad de La Haya. Me especializo en coloración y corte del cabello de damas. Mi estudio está ubicado a tan solo 10 minutos de la estación central o la estación Hollands Sport en la ciudad de La Haya. El servicio que ofrezco es personalizado y trabajo exclusivamente con previa cita por mensaje privado de Facebook. Entre los servicios que ofrezco se encuentran corrección de cabellos manchados por tintes o de coloraciones mal aplicadas, aclaración de cabello tinturado en negro, técnicas de coloración como baliage, hombrey, tratamientos de recuperación del cabello muy maltratado y por supuesto corte y amoldado del cabello. Dispongo de tinturación con o sin amonio, de acuerdo a la necesidad de cada cliente y todos los productos que uso son de uso profesional. Los espero en The Expat Salon, peluquería de damas en la ciudad de La Haya. Hasta una próxima oportunidad. Desde言จะ salido. Desde el suelo. Hasta una μια. Desde el suelo.